Música Un hombre difícil de ubicar, está constantemente trabajando, va de un lugar a una cancha a la otra, se mueve mucho. Jorge Guerrero, mucho trabajo. Mucho trabajo, vos me viste hoy antes de las 8 de la mañana. En 10 minutos nos vemos, pasaron 6 horas. Lo que pasa es que coordinar esto es bastante complejo. Tenemos 4 sedes, 5 sedes hoy hasta después de con la de rugby. Y bueno, ustedes vieron lo que es, o sea, moverse, trabajar con el agua, con las ambulancias. Por desgracia tuvimos 2 o 3 chicos nada grave, cosas del deporte, lesiones de rodillas, ligamento cruzado. Así que bueno, recién viste que estábamos sacando a los chicos de acá. Pero bueno, estábamos muy contentos de tener tanta juventud, tantos chicos y con tantas ganas de hacer deporte. Yo ya, que estoy ya de vuelta en la vida, podemos decirlo, que ya he hecho deporte, he competido. Igual me gusta competir y me gusta ganar. Uno lo que tiene que descubrir y disfrutar acá es el encuentro. Tenemos todavía 3 o 4 días más de competencia hasta las finales. Y bueno, estamos muy felices de todo. ¿Qué juego que se puede dar? A veces se ven como separados, ¿no? El estudio del deporte. Como que no podrían ir de la mano. Tranquilamente van de la mano y estos juegos son una fiel muestra de eso. Totalmente. Bueno, nosotros acá, imagínate que soy el coordenador de deportes de la Universidad de Buenos Aires. O sea que nosotros lo que hacemos es creamos actividades para los alumnos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los equipos notos representativos, ahora tenemos equipo representativo de la Universidad, pero también tenemos para los egresados y para los alumnos y para los docentes y para los no docentes, torneos abiertos de fútbol. Tenemos también importante una colonia de vacaciones que ustedes la vieron, la cantidad de gente que disfruta de esto. Y bueno, es un previo que la verdad que es para disfrutar.